Queridos jóvenes y adolescentes, muchachos de la Arquidiócesis de Morelia, me da mucho gusto invitarles al 37 Encuentro Juvenil que se realizará en la ciudad de Morelia en el pabellón Don Vasco el 12 de noviembre a partir de las 8 y media de la mañana. Este encuentro se ha preparado siempre con mucha ilusión y mucho empeño por fascinar a los jóvenes, a los adolescentes, a todos los que colaboran y trabajan con los jóvenes para que tengan a Cristo como el centro de su vida y para que desde Cristo vivan su juventud con alegría y compartan toda su riqueza juvenil con la familia, en la escuela, con los compañeros y en todas partes donde se encuentren. Los invito para ese día a tener un encuentro conmigo para que podamos dialogar. Yo los puedo escuchar, ustedes me puedan escuchar y veamos cómo podemos hacer para que en nuestra Arquidiócesis de Morelia los jóvenes y los adolescentes evangelicen a los jóvenes y a los adolescentes y todos caminemos como amigos de Cristo. A todos sacerdotes, a todos sacerdotes, religiosas, religiosos, a los laicos, a todos, a las familias los invito para que motiven e inviten a los jóvenes y adolescentes para participar en este encuentro de jóvenes en nuestra Arquidiócesis. Muchachos, muchachas, los espero el 12 de noviembre a las 8 y media de la mañana en el pabellón Don Vasco aquí en la ciudad de Morelia. Pasaremos un día hermoso de encuentro con Cristo y saldremos fascinados por Él para seguir evangelizando en la iglesia. Les saludo con mucho cariño, los espero y los bendigo. El Señor esté con ustedes, Dios el Impotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Siendas de Ustedes permanezca para siempre. Amén.